De los temas grabación soberano, esto se llama El Hombre de Rancho, lo mandamos con gusto y dice Soy un hombre que vengo de rancho y me gustan las cosas bien claras Soy un hombre que vengo de rancho y me gustan las cosas bien claras ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer validosa, si tú ni me hablabas ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer validosa, si tú ni me hablabas Tú ya sabes que me gusta el vino y que soy un gallito de entradas Que acostumbra darle gusto al gusto y me aguanto los días sin verte la cara No me importa que cuando regrese la dueña de mi alma se muere enojada Dame el gusto mujer de tomar y usar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en la ranchería El dinero no es todo en la vida, de placeres me gusta gastarlo Las carreras, los gallos me han dado lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida sufriendo y penando si me has olvidado Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas al oírme cantar ahí en la ranchería Claro lo mandábamos para ustedes, o verano, que hay hay